La hemoglobina es la molécula de proteína en las células rojas de la sangre, que transporta el oxígeno desde los pulmones a los tejidos del cuerpo, y devuelve el dióxido de carbono de los tejidos de regreso a los pulmones. La hemoglobina se compone de cuatro proteínas cadenas de moléculas de globulina, que están conectados entre sí. El HBG molécula de hemoglobina de adulto normal contiene dos cadenas alfa-globulina, y dos cadenas beta-globulina. Cada cadena contiene globulina una estructura central importante, llamado la molécula de hemo. Incrustado en la molécula de hemo es hierro, que es vital en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Una animación de un ciclo de glóbulos rojo humano típico en el sistema circulatorio. Esta animación se produce en tiempo real de 20 segundos de ciclo, y la muestra de glóbulos rojos se deforman a medida que entra capilares. Así como el cambio de color a medida que alterna en estados de oxigenación a lo largo del sistema circulatorio. Una prueba de hemoglobina mide la cantidad de hemoglobina en la sangre. Usted puede tener una prueba de hemoglobina por varias razones. Para comprobar su estado general de salud y para la detección de una variedad de trastornos, tales como anemia. Para diagnosticar una condición médica si usted está experimentando debilidad o falta de aliento. Para supervisar una condición médica, después de un diagnóstico de anemia o policitemia vera. El rango normal de hemoglobina es para los hombres 13,5 a 17,5 gramos por decilitro. Para las mujeres, 12,0 a 15,5 gramos por decilitro. Si una prueba de hemoglobina revela que su nivel de hemoglobina es inferior a la normal. ¿Qué significa que tiene un bajo conteo de células rojas de la sangre anemia? La anemia puede tener muchas causas diferentes, incluyendo deficiencias de vitaminas, sangrado y las enfermedades crónicas. Si una prueba de hemoglobina muestra un nivel superior a lo normal, hay varias causas posibles. La policitemia vera trastorno de la sangre, viven a gran altitud, fumar, deshidratación, quemaduras y vómito excesivo. Espero que esta información sea útil. Gracias por ver Fauci Academia. Por favor, al igual que, suscríbete, compartir este video y visita nuestro sitio web. FauciAcademy.com